Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet y hoy vamos a estar, o me voy a estar haciendo por primera vez en la vida, las cejas con jabón. Esta es una técnica que, sinceramente, no me había llamado para nada la atención. Siempre he preferido como las cejas así como con dimensión, es decir, que los pelitos estén como hacia afuera y no pegados, o algo así. Es por eso que casi siempre utilizo productos como este, este es un gel, es un gel con el que tú te las peinas un poco hacia arriba y no quedan como pegadas. Cuando las dibujo con lápiz y siento que como la cera de lápiz las pega, entonces siempre como que después las despelucó hacia afuera para que tengan un efecto súper natural. Y si no, también utilizo este que también es como una pestañina con color, es de la marca Essence y pues lo mismo, deja como los vellitos hacia afuera. Ese efecto de adherido a la piel nunca me había llamado la atención, pero pues lo he estado viendo tanto, tanto, tanto. Primero empezó como cejas con jabón y después las marcas de maquillaje empezaron a sacar productos como este, este, que en práctica es como glicerina o jabón. Y se utiliza para hacer esta ceja que está muy de moda, que es una ceja orgánica, una ceja gruesa, una ceja así como súper... Dije, pues, ¿por qué no? Entonces yo dije, no, no voy a comprar un jabón para cejas porque creo que es un jabón y ya. Entonces lo que hice fue agarrar este frasquito de metal donde venía un jabón que ya se acabó, por cierto, y colocar este pedacito de jabón para hacerme las cejas. Dije, pues si no funciona, pues igual lo utilizo para lavarme las manos. Sí, es un jabón de glicerina, avena y miel, pero yo creo que lo pueden hacer con cualquier tipo de jabón. Obviamente si el jabón es muy, muy, muy blanco, pues después puede que el efecto blanquecino del jabón y de la espuma se ve, no temás. Porque con este, sin embargo, llegó un punto en el que sentí que se me estaba colocando blanco, pero si quieren ver cómo arreglé y solucioné ese problema y cómo terminé haciéndome estas cejas. Que de lejos se pueden ver orgánicas, ya si las ves muy, muy de frente, pues se ven que están como pegadas. Entonces, sigue viendo este video. Vas a necesitar simplemente un poquito de agua, jabón y un spoolie como estos. Puedes reciclarlo de una pestañina usada o, pues, no sé, un spoolie de estos de pestañas. O este, por ejemplo, viene en un lápiz de cejas, entonces yo utilicé este de aquí. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. No es el primer video que tengo sobre cejas, tengo videos de cómo depilarlas, cómo cuidarlas, cómo recuperarlas cuando las has perdido, que es una cosa que tengo que volver a hacer porque aquí se me ha ido la mano como sacando pelitos y siento que está medio calvita de un lado. Date una vuelta por este canal y encontrarás muchísimos videos, sin embargo, te los voy a dejar abajo en la cajita de descripción todos los videos de cejas que tengo. Sigue viendo este video. Y aquí tengo agua común y corriente de la llave. Lo siguiente que ahora te voy a necesitar va a ser un spoolie. Spoolie. Y yo no tengo spoolie, tengo los spoolie o cepillitos que vienen en los lápices. Entonces voy a estar utilizando este. O este del Gaiton que está súper sucio de lápiz, pero tenía que haberme preparado y haberlos limpiado antes de empezar el video, pero pues voy a utilizar este. Creo que le voy a dar una limpiada con una toallita. Voy a quitarle el exceso de lápiz. Ya que estamos aquí en limpieza, vean esta toallita. Miniatura. Yo las utilizo para limpiarme las esquinas y prácticamente agarro una toalla grande desmaquillante y como son muy grandes y a veces como que para limpiar ciertos detalles como que desperdiciar una toallita entera pues es un desperdicio, valga la redundancia. Lo que hice fue agarrar este frasquito. Aquí venía un gel de aloe vera. Me pareció súper lindo el color verde y bla, bla, bla. Y corté con las manos muy limpias y unas tijeras limpias, corté muchas toallitas desmaquillantes en pedacitos, en cuadritos y las puse aquí. Y no se evaporan, entonces cada vez que necesito como una toallita para algo pequeñito específico como que la agarro y no estoy como desperdiciando una cantidad de toallitas desmaquilladoras y contaminando el ambiente. Ya quedó perfectamente limpia. Ahora la voy a secar un poco. Esta por ejemplo es de papel. Esto sí no lo voy a cortar en pedacitas. Igual pues ya está perfectamente limpia y ahora lo que voy a hacer es, no sé, voy a sumergir esta en el agua. Voy a quitar el exceso, un poco de agua para que, vamos a ver qué tal sale. Y ahora voy a agarrar un poco de jabón. He visto que venden como productos específicos, pero pues si es jabón, jabón, jabones, no sé. Habría que probar. Agarré un poco y ahora... Creo que quedó muy aguado y está haciendo espuma y quedó muy líquido, entonces voy a agarrar más del otro lado del spool y como más jabón seco. ¿Será que sí habría que mojarlo? No sé, no me acuerdo. Bueno, el caso es que sí las está peinando y me gusta mucho el efecto. Obviamente quedan como aplastadas, pero da un efecto como... No sé, me agrada. Ahora voy a hacer un acercamiento para mostrarles. Vean, les había dicho que mis cejas son bastante difíciles porque, por ejemplo, todos estos pelitos crecen hacia abajo, entonces fue como imposible llevarlos todos hacia arriba. Además están cortados. Y esta pues, esta ceja aquí tiene como una calvita, entonces pues el mismo problema. Aquí también tiene otra calvita y pues bueno, así es como me quedaron con jabón. Sin embargo, es la primera vez que la hago, entonces pues tendría que intentarlo más veces para, no sé, como perfeccionar la técnica en mi ceja o aprender cómo hacerlo pues sobre mi ceja. Si ustedes tienen los billitos naturalmente hacia arriba, creo que esta técnica sería espectacular. A mí me queda como un poco ficticio, pero pues bueno, ahora vamos a maquillarlas. Y para maquillarlas creo que voy a estar utilizando este lápiz, que es un micro brow pencil, o sea como un lápiz con una punta súper pequeñita. Y es precisamente para darle precisión como a los trazos, entonces pues voy a maquillar primero esta. Simplemente voy a estar como rellenando los huecos, ahí donde falta pelo. Y ahora aquí. Aquí se me están saliendo los pelitos. Como que no tiene suficiente jabón. Pero bueno, ahí están pegadas hacia arriba y eso es un milagro en mí porque mis cejas son súper hacia abajo, entonces que ya estén como todas así hacia arriba, es como wow. Es bastante difícil dibujar pelitos sobre el jabón. Y siento que quedaron más bonitas aquí, ven que son como más... Y aquí están como un poco más despelucadas o despeinadas. Voy a tomar otra gotica de jabón con el spoolie. Esta vez un poco más seco. Y voy a intentar aplanar estos pelitos de aquí. Que se están saliendo todos. Esto siento que quedó muy chévere. Creo que me las voy a dejar así. Siento que se ven extrañas o de pronto es la falta de costumbre, pero... Siento que se ven muy pegadas en la cara, como muy... Como si fueran un sticker. Como muy duras, como muy... Como muy... Algo así. Pero pues bueno, nos vemos en unos segundos. Voy a hacer el make-up de los ojos. Que va a ser otro tutorial. Para que lo vean. Ahora que ya he terminado el maquillaje de los ojos. Por cierto, si quieren ver como hice, este make-up va a estar próximamente en el canal. Entonces no se lo vayan a perder. El caso es que ya terminé de hacer el maquillaje de los ojos. Tengo que todavía maquillar la piel. Y voy a estar iluminando el arco de mi ceja con una sombrita brillante. Siento que en todo este transcurso que me he estado maquillando los ojos. Siento que las cejas han resistido. A pesar de que algunos pelitos se han salido por aquí y por allá. Pero pues... Bueno. Ahorita creo que la voy a alargar. Porque como pueden ver el maquillaje. O mis maquillajes por lo generales. Los saco bien hacia la 100. Me gusta. Ese es como mi estilo. Y como siento que... No sé. Como me gusta más. Entonces pues... Siento que la ceja está muy corta. Para este maquillaje. Entonces la voy a sacar un poco más. Mi conflicto más que todo es este vellito de acá. Que como pueden ver como está cortado no se quiere adherir. Entonces lo que voy a estar haciendo es tomar el jabón. Obviamente ya estoy maquillada y como que no puedo pasar algo demasiado húmedo. Si no voy a dañar la base. Entonces voy a tomar un poquito de agua. Y lo voy a colocar en el borde del jabón. Apenas para que se humedezca y se ponga pegajoso. Entonces voy a estar repasando el jabón. Estuve utilizando este plumón que es con el que normalmente me delineo los ojos. Como no es muy 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 pigmentado. Entonces esta vez lo estuve utilizando para crear la forma de la ceja aquí al final. Porque como la tengo exageradamente depilada aquí. Y también la he cortado con tijeras. Para que tenga como una forma más recta y hacia afuera. Entonces pues con el jabón fue como imposible crear un buen efecto. A diferencia de aquí que el efecto es como mucho más bueno. Porque acá los pelos están cortados. Se van para arriba, para abajo, para todos lados. Entonces bueno, sí. Y bueno, este es el resultado de las cejas orgánicas. Creo que el efecto me gusta. O sea, como que al principio tenía un conflicto. Porque las hice mal, como pudieron ver. Pero yo creo que esto es cuestión de práctica. Y entre más practiquemos, pues después vamos a lograr una ceja que nos guste verdaderamente. Vamos a encontrar como nuestro camino para hacer las cejas con jabón. La parte inicial está aquí. Que es donde mis pellitos son menos problemáticos. Me encantó. Aquí tuve un poco de problemas. Pero es porque yo tengo la ceja prácticamente motilada aquí. O sea, la tengo como súper depilada. Hay pelitos que no me están creciendo. Porque yo exagero depilándome las cejas. También las corto con tijeras. Las cosas que no debemos hacer. Porque ya ellas crecen hacia abajo. Entonces si las corto con tijeras. Como que hay un pelo ahí todo enloquecido. Y es muy difícil deparar esos pelos cortados con el jabón. O con uno cualquier otra cosa. Lo que voy a hacer es dejarme crecer bien las cejas aquí al final. Utilizar esta técnica del jabón. Sobre todo aquí en el principio. Porque la verdad sí me gustaron como quedó. Yo te mando un beso y nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.